Meditación ofreciéndome bondad. Siéntate en una postura cómoda y toma nota de cómo están tu cuerpo y tus emociones ahora, antes de empezar la práctica. Si es que hubiera algunas zonas de tensión evidentes en tu cuerpo, imagina que con tu inhalación les estás llevando relajación y que con tu exhalación estás liberando esas tensiones. Algunas veces, cuando las cosas no salen como quisiéramos, no sentimos que importemos o que merezcamos ser tratados con bondad. Como si fuera una obligación ser perfecto y controlarlo todo. Por la crianza de nuestra cultura, sentimos que tenemos que ser duros y críticos hacia nosotros mismos para poder cambiar, motivarnos o corregirnos. Hasta a veces llegamos a pensar que tratarnos con bondad es ser autocomplaciente. Pero la verdad es que cualquiera responde mejor a la bondad que a la crítica. La bondad y la compasión dirigidas a nosotros mismos nos pueden ayudar a salir adelante en momentos difíciles. Así que lleva tu atención bondadosamente a tu respiración unos momentos. A ver cómo entra y cómo sale el aire con la intención de bajar la velocidad del ruido mental. Llevando tu atención a tu respiración. Llevando tu respiración. Si es que te descubres que te has distraído en algún pensamiento discursivo, no hay problema. Simplemente regresa tu atención a tu respiración y a relajar lo que haya que relajar. Soltame. Soltame. Lleva tu atención a nivel de tu pecho unos momentos y pregúntate, ¿cuál es la emoción que estoy sintiendo de forma más predominante aquí? Sin juzgarla como buena o mala, porque todas las emociones tienen una razón de ser, dile que sí. Sí a lo que sea que estés sintiendo en este momento. Nómbralo. Y quédate acompañando a esa emoción o sentimiento unos instantes. Si es que hubiera algo que molestara o doliera, imagina que tu corazón creciera a varias tallas para darle un espacio a que aquí esté y que también haya espacio para una actitud de amorosa curiosidad, de bondad hacia ti mismo, de cómo estás viviendo esto ahora. Si una gota de pintura verde cae en un vaso de agua, el agua se pinta de verde. Pero si una gota de pintura verde cae en un río, se diluye. Así, deja crecer tu corazón para que todo tenga un espacio en este lago sereno. Pregúntate cuál es la necesidad aquí, en este momento. Quizás sea ser entendido, visto, aceptado, respetado, protegido, amado, perdonado, tranquilizado. Todas son necesidades humanas que compartimos y a veces con la prisa de la vida, no les prestamos tanta atención a estas y a otras. Recuerda la necesidad que detectaste ahora para el final de la meditación. Ofrecernos bondad requiere recordar que todos hacemos lo mejor que podemos y valemos incondicionalmente. Sin tener que probar nada o esperar un resultado específico, se vale equivocarse. Y se vale tratarse bien, hagan lo que hagan los demás, pase lo que pase. Valemos por el simple hecho de ser un milagro de la vida en expresión en este cuerpo, en este lugar, en este tiempo. Así que antes de ofrecerte bondad a ti mismo, vamos a practicar ofrecer bondad hacia un ser por quien el cariño te surja de una forma natural e incondicional. Si no tienes a nadie así en tu vida, imagina un personaje al que admires porque por sea la cualidad de la bondad o a una mascota. Imagina que tienes a este ser frente a ti y siente como se despierta una sensación de cariño y bondad, de desearle bienestar en tu interior y nota como se siente eso en tu cuerpo. Imagina que lo tienes enfrente, lo abrazas y le dices que puedas estar a salvo y protegido, protegida. Ahora, simplifica el deseo simplemente repitiendo mentalmente las palabras, protegida. Y nota en tu interior como es la sensación de desear bondad. A alguien a quien quieras. Y ahora imagínate que te tienes a ti mismo enfrente, como si estuvieras frente a un espejo. Recordando la sensación de ofrecer bondad a alguien más, imagina que te abrazas y te dices que pueda yo estar a salvo y protegido, protegida. Que pueda yo estar a salvo y te dices que pueda yo estar a salvo. Que pueda yo gozar de buena salud. Que pueda yo tener bondad y compasión en mi entorno y mi interior. Que pueda yo perdonarme a mí mismo. Ahora, simplifica el deseo simplemente repitiendo mentalmente las palabras. Repitiendo mentalmente las palabras, protegido, saludable, bondad, compasión, perdón. Sup verlina. Protegido. Protegido, protegido. En el adulto. Saludable. ¡Claro! Cu environ con relación. Cont mornings. Bus시고 en la expatación. Con pasión. Perdón. Tanto. Sintiendo, recordando aquello que reconociste como una necesidad, imagina que de tu propio corazón surge el satisfactor para esa necesidad, cubriéndote con él como un nanto de luz, llenándote, nota como es esa sensación, nota en tu interior como es la sensación de desearte bondad a ti mismo y buscar darte aquello que necesitas, tratándote como un amigo. Un amigo con el que siempre puedes contar, porque está en ti, en tus manos. Date las gracias por este ejercicio de imaginación y de bondad y regálate una inspiración larga con una exhalación larga y profunda. Namaste. Gracias por meditar con psicoterapia. Gracias por ver el video.